Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Quien se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera cardio docoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a este O sinico delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos para Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro Gracias por ver el video